Este gobierno jamás utilizará la represión, jamás perseguirá, jamás violentará los derechos de las personas bajo ninguna circunstancia y bajo ningún supuesto, reafirmó este compromiso la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al presentar el Programa Estatal de Derechos Humanos, donde puntualizó que su gobierno continuará promoviendo el consenso y el diálogo para la solución de conflictos garantizando los derechos fundamentales de las y los guerrerenses. Durante este evento la mandataria resaltó que el Programa Estatal de Derechos Humanos, publicado en el periódico oficial el 1 de diciembre de 2023, deriva del Plan Estatal de Desarrollo, que es el instrumento rector en materia de derechos humanos de la Administración Pública Estatal, con la finalidad de articular las acciones políticas del Poder Ejecutivo para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. En Guerrero somos garantistas, somos promotores y defensores absolutos de los derechos de todas y de todos, de las libertades, por supuesto, de la dignidad, de la justicia social que tiene como base la garantía del acceso a los derechos básicos. Evelyn Salgado refirió que existen retos importantes que se enfrentan en Guerrero, sin embargo, no se pueden convertir en excusas para violentar los derechos fundamentales, pues se trata de construir la paz y eso solo se logra si se garantiza el respeto de los derechos humanos, por lo que refrendó su compromiso inenunciable de este gobierno con la promoción y la protección absoluta de los derechos humanos de todas las personas. Por su parte, la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, destacó que el Programa Estatal de Derechos Humanos, que se divide en tres ejes prioritarios, 49 objetivos, 72 acciones puntuales y 75 indicadores de desempeño, en el que participan 27 dependencias de gobierno, se construyó a través de los foros de consulta en todo el Estado para recabar las propuestas y planteamientos del pueblo de Guerrero y de la sociedad civil, cumpliendo en lo dispuesto del artículo primero de la Constitución Mexicana y al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Derechos Humanos. En su mensaje, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaitán, reconoció a la gobernadora Evelyn Salgado por sus políticas públicas y acciones de gobierno implementadas en materia de derechos humanos para atender, proteger y garantizar los derechos humanos como un pilar fundamental del gobierno del Estado. Al evento asistieron el presidente del Tribunal de Justicia, Raimundo Casarubias Vázquez, la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Di Salgado Pineda, el rector de la Uagro, Javier Saldaña Almazán, así como Claudia Oliva Morales Reza, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED. Para CN6 Noticias informó Servando Mejín. ¡Gracias! ¡Gracias!